Primero quería agradecer a la Asociación Peruana de Hemostasia y Trombosis por esta invitación para el tema de manejo de la hipertensión arterial en el paciente anticoagulado. La hipertensión arterial es un fenómeno frecuente. En general es algo de baja complejidad para diagnosticar, bajísima complejidad. Para tratar, tampoco representa un reto farmacológico mayor, pero la sorpresa es el gran fracaso que venimos teniendo con el manejo de esta condición. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del paciente anticoagulado. Había hecho la metáfora pictórica del árbol del mal, en el cual el tronco está dado por la hipertensión arterial, que es una condición tan frecuente y que se acompaña de diversos frutos. Uno de ellos es el de la fibrilación auricular, que es una enfermedad de origen multifactorial, pero la cual es un peso muy importante cuando tiene la hipertensión arterial. Otro fruto indeseable de este problema médico, quizá el más relevante es el ACV. Relevante porque es frecuente, y aparte de ser frecuente, es severo, causa mucha morbid mortalidad. Y tenemos tanto insuficiencia cardíaca como el de infarto de miocardio, entre otras, realmente la lista es bastante más larga. Simplemente para puntualizar dentro de las condiciones multifactoriales de la fibrilación auricular no valvular, el 50% podemos atribuirla a la hipertensión arterial como un factor causal desencadenante, precipitante de este problema frecuente y serio. El primer tema para definir es cuál es la presión arterial normal. Una cosa es lo frecuente, si vamos 50 años atrás, era frecuente que los varones adultos fumen la mayoría de ellos, pero eso no lo hacen normal y lo ideal sería no fumar. Entonces, nosotros hemos estado sumergidos en medio de un entorno de estilos de vida occidental. Sobre eso hemos tomado patrones de normalidad. Pero ahora está claro de que ese no es el mejor indicador para entender cuál es una presión arterial ideal. La primera aproximación para acercarnos con más eficiencia a esto es ver el exceso de mortalidad. Por ejemplo, se sabe que determinado peso se acompaña de mayor o menor mortalidad. Muy poco peso, mortalidad más alta. Muy alto peso, mortalidad más alta. ¿Cuál es el IMC ideal? No significa esto causalidad, solamente asociación, pero dado que son estudios en millones y millones de personas, tiene una importancia de referencia valiosa. También está para qué ha sido diseñada nuestra especie. Desde hace 150.000 años hemos tenido un estilo de vida que no es precisamente el occidental actual. Y por eso hemos sido diseñados genéticamente. Cuando nos salimos de la genética, empezamos a entrar a hielo delgado y situaciones de riesgo. Afortunadamente, en el siglo XX todavía quedaban en el mundo como 80 grupos pre-occidentales, osquimanos, esquimales en Alaska, aborígenes en el centro de Australia. En nuestro país todavía quedaban grupos quechos aislados con un estilo de vida totalmente pre-occidental. Ya han desaparecido actualmente. Los últimos 20, 30 años han desaparecido, ya no existen en el mundo. Pero fueron estudiados con técnicas de la medicina moderna en el siglo XX. Y nos dan también una idea de cuál es lo ideal. Y también está el resultado de los estudios de control de la depresión. ¿Cuál es la presión arterial ideal para continuar? Esta es, por ejemplo, un estudio poblacional muy grande que muestra que la línea ideal, dibujada acá, una línea roja que se asocia con la menor mortalidad, curiosamente no se acerca en la presión 130-140, que se consideraba hasta hace no mucho la normal, sino más está por el 110-120. Encima de eso, el riesgo de mortalidad, el exceso de mortalidad se eleva. Ustedes se preguntarán por qué la de 180 tiene tan poco exceso de mortalidad. Lo que pasa es que son estudios poblacionales y la gente que tiene presiones tan altas, sostenidas, es muy poca. Pero en general ven claramente de que más parece nuestra presión ideal estar más en el rango de 120 que de su resultado más alta. El doctor Ruiz, un distinguidísimo epidemiólogo del Hospital Baeza, de cardiólogo, investigó mucha de la parte epidemiológica, las enfermedades cardiovasculares. Hizo un trabajo monumental, que fue su especie doctoral hace casi 50 años y estudió poblaciones quechua en Cerro de Pasco y poblaciones en Lima. Hizo un estudio muy cuidadoso en miles de pacientes. electrocardiograma, radiografía de togas, examen clínico, etc. Y una cosa que descubrió que ya había sido encontrado por otros es que la presión arterial va subiendo desde que uno nace hasta los 20 años. En ambos grupos, los occidentales y los pre-occidentales. La presión de un niño pequeño es 80 asistórica y va subiendo con la edad hasta los 20 años, en las cuales se estaciona alrededor de 110. De ahí en adelante, curiosamente, las poblaciones supuestamente sanas se separan. Los quechua, los pre-occidentales, mantienen en 110 hasta la vejez. En cambio, en los grupos occidentales, como nosotros, la presión va subiendo. Por eso es que se había, en concepto antiguo, aceptado presiones más altas en gente de la tercera edad. Pero en realidad es una desviación de lo ideal. Ustedes ven acá lo que él encontró en Lima, una tasa de sobrepeso, obesidad bien alta, ya hace 45 años, hipertensión arterial en mayores de 50 años, también bastante elevada, diabetes, cosa que no se es completamente familiar en su hermana coronaria. Comparado con los quechua, curiosamente tienen un IMC perfecto, 23, hipertensión arterial existe, pero es mucho menos frecuente que esto en Lima. Diabetes también, mucho menos frecuente. Y enferma coronaria no llegó a detectar un caso entre los varios miles de supuestos sanos que analizó. Esto ya nos da una pista de cuál es la presión arterial normal, viéndolo de esa perspectiva. Otra forma de verlo es qué nivel de presión, de control de presión arterial se asocia con la menor mortalidad. El estudio SPRINT, con más de 9.000 casos, randomizó dos grupos para tener una presión supuesta o habitualmente considerada como adecuada, menos de 140 es histórica, con un grupo con una presión arterial muy exigente para los estándares de hace pocos años. Presión arterial es menos de 120. Y ustedes ven en el seguimiento de que la presión arterial claramente, como fue la meta del estudio, se separa. Y se produce en dos grupos. El tratamiento estándar mantenía presiones a lo largo de 135 y el grupo de tratamiento exigente vecinos a 120. Esto tuvo un impacto muy claro en la morbid mortalidad. Definida tanto como evento coronario, como ACV, como falla cardíaca, etc. Entonces, hay un impacto. O sea, tener la presión en rangos más cerca a lo ideal tiene un resultado clínico mejor. Y la hipertensión es un factor de riesgo, el factor de riesgo, pero el nivel más frecuente en enfermedad cardiovascular, en enfermedad renal crónica, de dirección cognitiva. Toda la frecuencia con la que existen estas condiciones, no es sorprender que ya que es el que tiene mayor contribución a la aparición de estos problemas, es la principal causa de carga de enfermedad. Cada cinco años, los ingleses publican en Lancet un análisis temático de la carga global de la enfermedad. Este es el último disponible, justo hace cinco años. Y la conclusión es que si corrigimos la hipertensión, tendremos un pronóstico de moro y mortalidad en esas tres variables, especialmente en las condiciones cardiovasculares, radicalmente diferentes de no tenerlas controladas. Ya que el adecuado, control de la hipertensión, reduce ACV en 40%, una cifra grande por una enfermedad tan frecuente. infarto de miocardio, 20%, insuicidad cardíaca en 60%, por controlar una enfermedad que teóricamente es fácil de controlar. Porque el reglamento de la hipertensión arterial es altamente efectivo, muy efectivo. Disponemos de medicación ahora simplemente casi milagrosa, tiene un gran impacto en la control de la hipertensión. El manejo se inicia con modificaciones en estilos de vida. Cosa fácil de decir, difícil de hacer. Conseguir que un paciente deje la vida sedentaria y coma sano es una empresa no imposible, pero bastante difícil. Hay que saber que es un reto mayor. Y claro, para nosotros hablar 30 segundos del tema no resuelve el tema. Hay que comprometerse con el paciente si uno quiere obtener resultados. Hay una gama de opciones para manejarla. Los de elección son los inhibidores ECA, pero todos son de resultado y eficacia bien parecida. Estos secundarios de buena tolerancia. En al april sería el prototipo de los fármacos por costo, eficacia de primera línea. La razón para usar ARA2 Palsartan, Pernisartan, Hilversartan, etcétera. Solamente para el 5% de pacientes que no tendrían inhibidores ECA. Es la única razón para usar los Sartanes. Otra opción antigua y de alta actividad es la hidroclorotiazida. Amloipino es otra opción. Atenolol o algunos de los beta bloqueadores más nuevos. Pero al final el impacto de eficacia es similar. ¿Qué se hace si no se controla con un solo fármaco? La opción es bien simple. Se da dos fármacos. No se sube la dosis. Si uno da en el atril 10 miligramos y dobla la dosis, no doble el efecto. El efecto sube, la eficacia sube en un pequeño porcentaje. Sube 100% la dosis y si la dosis la subes tú por ascensor, la eficacia sube por escalera lentamente. No vale la pena añadir, estar confiando en doblar dosis, triplazar dosis. Más efectivo largamente es añadir segundo fármaco. Y si no responde a dos, tres fármacos. Y si no responde a tres, cuatro fármacos. Con esto controlamos el 95% de los casos. Los pacientes que se controlan con un fármaco son como 50%, 55%. Con dos fármacos nos acercamos a 75, 80%. Con tres a 85, 90%. Y con cuatro a 90, 95%. O sea, el tema es añadir fármacos. Se añade simplemente. No hay problema. Y un truco que ayuda mucho es tomar toda la medicación junta en la mañana a levantarse en ayuno. Lo primero que hace el paciente antes de bañarse, cepillarse, etcétera, es tomar su fármaco. Si es uno, dos, tres o cuatro, lo que necesite. Los toma todos juntos a la vez. Eso que el paciente quiere tomar con comida, tomar uno al almuerzo y otro es una invitación a bajar bastante la adherencia. No tiene sentido estar fraccionando tomas. Todas juntas al levantarse junto con los otros fármacos que el paciente pueda necesitar en ayunas. Y la otra cosa maravillosa de estos fármacos es que han bajado tremendamente de costo y valen entre dos a ocho soles al mes cada uno de ellos. Hay fármacos de igual eficacia, de también buena tolerancia, pero el costo es diez, veinte veces más alto. Bueno, no veo razón para utilizar un medicamento veinte veces más caro que tiene la misma eficacia y la misma tolerancia que el medicamento de referencia. Si alguien quiere de marca, quiere lo nuevo, en fin, son ya decisiones que escapan a la parte de la búsqueda de costo de eficiencia. Y la tolerancia de todos en realidad es muy buena. En el atril que esperas dos, cinco por ciento hay que interrumpir y pasar a otro que puede ser un ARA2, hidroclorotacida, hiperglicemia, no es algo menor pero es raro, amlodipino, ese sí no es tan raro y DEMA. Si es DEMA pues escoges otra clase de terapéutica y atendolol impotencia no es tan frecuente pero se da bradicardia también pues el motivo para suspender la ósea. En general la tolerancia es bastante buena. Desde el punto de vista de lo que nos convocó hoy día en mostaza y trombosis ¿la hipertensión arterial fuera de control produce sangrado? Respuesta corta no. Los sangrados habituales son por trauma que es el sistema que nos ocupa y los espontáneos ocurren a nivel de la microvasculatura y no dependen de la de la nivel de presión arterial. O sea no porque tengan la presión alta el paciente va a sangrar no, no sangra porque tiene la presión. No es parte de la presentación clínica de hipertensión arterial fuera de control presiones de 24 o 25 sistólicas sangrado. Excepto las formas infrecuentes de vaso grande y aneurisma en vaso grande que básicamente lo vemos en el polígono de Willis dando hemorragia subrandomalidad espontánea a la mayoría no son hipertensos o nuestros amigos ya con degeneración vascular mayor con aneurismas de la aorta abdominal. ¿Y por qué no sangran? Porque el sangrado espontáneo ocurre a nivel de territorio pequeño capilares y ahí la presión ya bajó el bloque de la presión alta se controla en las pequeñas arterias y arteriolas o sea en el sitio que nos interesa el punto de vista de sangrado ya la presión no es un problema la presión es baja está en el rango de 10-15 milímetros mercurio la presión puede haber arrancado muy elevada pero en ese territorio es de presiones bajas los territorios previos arterias arteriolas tienen una gran muscular un gran tejido elástico y por lo tanto no son estructuras que se van a romper por expresión alta no ocurre desafiando lo que el sentido común parece indicar otro tema que interesa es la interacción acá tenemos warfarilla y los NOAC no están todos pero son los más comunes afortunadamente no tienen interacciones relevantes con los IECA los calcian antagonistas excepto verapamilo verapamilo es un cáncer antagonista peculiar no lo usamos para hipertensión arterial se utiliza como antiarrítmico diurético beta-volcadoras arados aconetildopo o sea que por ese lado no tenemos un motivo de precaución especial a nivel mundial existen largo más de mil millones de hipertensos una cantidad gigantesca de gente hipertensa curiosamente buena parte de los hipertensos no saben que son hipertensos de hecho en países de mediano y bajo ingreso la mayoría no sabe que son hipertensos ¿por qué? porque es una condición totalmente asintomática cualquier síntoma que tiene un hipertenso desde tinnitus hasta cefalea mareo etcétera no es por la presión elevada es por otra razón llegó la suegra y visita con maletas a instalarse un mes me duele la cabeza me da palpitaciones o me sube la presión pero no es que la causa es la presión alta que le da dolor de cabeza es un estímulo atrás de eso también otra tragedia tremenda es de que en tratamiento la mayoría no está recibiendo nada de tratamiento muchos saben no se trata y de lo que se tratan pocos son los controlados miren esas cifras calamitosas para países de mediano de ingreso solamente 10% de controlados desastre una enfermedad tan fácil de controlar a nivel mundial como estamos en el Perú esto es el mejor estudio que disponemos no es el más reciente pero no creo que haya variado mucho se hicieron dos cortes transversales gigantescos 2005 y 2010 en adultos y se encontró que solamente casi como la mitad sabían que que tenían hipertensión esto ha mejorado seguramente ahora la cifra está mejor todavía en tratamiento solamente un tercio estaban en tratamiento ya mejorado y controlados mejor que el promedio mundial ya teníamos el 2010 20% controlados o sea que hoy está habiendo una tendencia a progresión esto importante pero todavía nos queda un gran tema por resolver de controlar a los extensos ya que es tan fácil hacerlo para entender un poco lo que es la epidemiología y la realidad de nuestro país vemos una pirámide demográfica de hace 70 años ven que era la época de los pediatras por la composición demográfica pero ahora llegó nuestra época vemos pacientes de tercera edad y los pediatras ya están de bajada y eso está creciendo está cambiando es un cambio gigantesco populacional el que ha ocurrido en el país se traslada a enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial este es el mejor estudio disponible que les comenté hecho en 15 mil pobladores de peruanos muestreados al azar lejos de hospitales o sea por lo menos a tres cuadras de un hospital para que no se intruque un sesgo de patología especial y hecho en costa sierra y selva a diferentes altitudes muy bien diseñado y de acá tenemos estas cifras la prevalencia que alta es mire la prevalencia era alta y el 2005 casi uno de cuatro eran hipertensos uno de cuatro adultos adultos o sea gente mayor de 18 años y estaba subiendo al 2010 que es un cambio en cinco años es un cambio inmenso cuatro puntos es muchísimo en tan solo cinco años está subiendo y supongo que sigue subiendo porque los factores siguen incrementando los factores causales siguen incrementando para tener una idea de los cambios acá tienen que el número de hipertensos era tres millones setecientos mil cinco años después cuatro millones setecientos mil o sea en solamente cinco años hemos cargado a la salud del país un millón de hipertensos adultos adicionales a los que ya teníamos se dan idea de la rapidez con la que el doctor está desarrollando cuál es la barrera para superar ese bajo porcentaje de adecuadamente controlados uno que la enfermedad sintomática muchos no lo saben son hipertensos pero no lo saben los estilos de vida son difíciles de cambiar y es el paso importante en control de esto el sistema de salud no ofrece un acceso fácil a estos pacientes es realmente fácil una red de enfermeras supervisadas consulta anual con un médico que haría grandes resultados en el control de este problema de salud pública porque los médicos cuando entramos se nos trae la alta complejidad que suele ir con baja reversibilidad más bien que la baja complejidad que tiene de tener alta reversibilidad y si hay un exceso de costos los pacientes le hacen MAPA Doppler Holter le dan fármacos de los más costosos y no es necesario pero ante mucho las cosas diagnósticas no son necesarias y los fármacos ciertamente no es necesario usar el forma más caro para obtener idénticos resultados la pandemia en acción esta es la pandemia del siglo XXI COVID es una cosita pequeña comparado con la real pandemia que tenemos en curso que es más lenta que produce muchísima desde que gana menos plata que tiene discapacidad precoz muerte prematura cáncer demencia etcétera etcétera depresión es una ola un tsunami imparable ¿qué vas a hacer de afectar a un tsunami? sal corriendo porque es demasiado para para controlarlo vamos a ver un poco de dónde viene este tsunami este es de hace 30 años la prevalencia no de sobrepeso de obesidad en Estados Unidos que tienen buenos datos demográficos como ven un grupo de estados estaba con una obesidad de menos de 10% lo del middle west básicamente una cifra decente algunos con tasas entre 10 y 15% y algunos pocos con tasas de más de 15 o 20% especialmente donde tienen agrupaciones de población mesáforoamericanas más altas pero en pocos años esto cambia empeora y dramáticamente y lo dramático es que ocurrió en tan poco espacio de tiempo ya nadie está bien también han pasado a regular lo de regular a malo todos están entre regular y malo y pocos años después lo de regular han subido a malo y lo de malo han subido a pésimo ya tienen cifras que están de obesidad en adultos 20% 25% obesidad son cifras es francamente escandalosa tener una población gigantesca enferma de entrada y fíjense las últimas datas que que tengo la cosa está pero pésima universalmente 25% 30% obesidad son cifras realmente totalmente es una verdadera epidemia y esto trae trae consecuencias como en pocos años hemos pasado de una realidad a la otra es la pandemia que ocurrió lento en el lapso de pocos lustros no quita que sea una pandemia porque ha habido un cambio gigantesco en la epidemiología y las cosas y la razón de esto es la comida chatarra 4.250 millones de dólares invertidos en avisaje significa que hay cada dólar que pones ahí dólares que vienen por vender chatarra y vender la idea de que tienes una suerte de felicidad al hígado y chatarra no se te hace mentalmente en el inconsciente una idea falsa y las ganancias la inversión es tan gigantesca que financian diabetes institución del corazón el CDC y una vez que te financian tienes pues un sesgo no vas a ser neutro en opinar sobre la industria alimentaria que hacer frente a esta ola nos ponemos al frente en medicina un recurso de esa magnitud y esto es solamente uno de los prototipos de chatarra multipliquen esa cifra por 50 mecanismo de saciedad las macromoléculas se ingieren y están adaptadas para nuestro organismo y no es que se ingieren el vago le informa al cerebro al volumen y tipo de macromoléculas ingeridas el cerebro recibe la información y regula la saciedad pero este proceso se ha trabado totalmente con el adivinimiento de la industria alimentaria que nos da macromoléculas que producen calorías pero que no son reconocidas debidamente por nuestros sistemas fisiológicos porque son artificiales el mecanismo de saciedad que se ha desarrollado durante millones de millones de años de evolución ha sido trabado en los últimos 40, 50 años este estudio de dar de comer a dos grupos de voluntarios dieta procesada ultra procesada que es esta de la cena por ejemplo tienen chipos tienen margarina tiene pan blanco galletas etcétera esta es una alimentación no procesada le dejan a comer lo que quiera la palatividad lo sabroso que es similar y cada grupo ingiere lo que le siente cómodo para sentirse adecuadamente lleno este estudio randomizado vean el resultado en pocas semanas o en pocos días en pobres semanas los pacientes que ingieren alimentos ultra procesados como pierden el mecanismo de saciedad por estar ingiriendo alimentos de este tipo ingieren más calorías y empieza a ganar de peso y esto ocurre en pocos días típicamente son altos en calorías sal azúcar y grasa y tienen propiedades que han sido dice diseñadas para tener propiedades que dan un apetito encima de lo normal no creo que sea intención les ha salido de casualidad no creo que lo hayan diseñado así pero bueno es una teoría conspirativa que no podría descartar pero al final dan una conducta alimenticia patológica o sea volvemos al árbol del mal detrás de la hipertensión está esta imagen sedentaria y con alimentos ultra procesados que es la causa de entre otras cosas de la hipertensión y todo está entre sí vinculado que es la